Infotecarios Podcast, el nudo de la información en constante evolución. Hola, ¿qué tal amigos? Donde quiera que nos escuchen y a la hora que nos escuchen, bienvenidos a este número de Infotecarios Podcast. En esta ocasión acompaña Antonio. Hola, ¿qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días Santiago, buenas noches. Ya como reportero, buenas noches Japón, buenos días donde nos encuentren, donde nos escuchen. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, en esta ocasión Santiago está a punto de incorporarse a la conversación. Les saludamos atentamente, esperamos lograrlo recuperar porque por ahí lo teníamos en una videollamada, pero seguramente se incorporará a nuestra charla en esta ocasión. Y bueno, mi nombre es Saúl Martínez Equígua. Básicamente yo me encuentro en España y es un gusto que nos escuchen. Agradecemos a todos el tiempo que se toman en escucharnos. En esta ocasión hablaremos un poco de un tema particular que hemos venido por ahí hablando y comentando sobre tecnologías de información básicamente y sobre una serie de tecnologías que se están volviendo emergentes particularmente en este año. Por ahí lanzó el World Economic Forum una lista con algunas tecnologías emergentes para este año 2019. Y hay muchas cosas interesantes. Algunas quizás estén directamente relacionadas con las bibliotecas, algunas no tanto. Pero sin embargo siempre va a haber una relación con las tecnologías de la información, me da la impresión. Con ello también comentarte un poco, Antonio, yo creo que en este momento tenemos tres macrotendencias tecnológicamente hablando. Lo que sería el IoT o el Internet de las cosas. Lo que sería el Big Data, que también está por ahí muy en boga. Y el Artificial Intelligence o la inteligencia artificial son tres macrotendencias tecnológicas que creo yo y de las cuales hemos venido hablando incluso yo por ahí publicando en Infotecarios de esas tres macrotendencias. Hablando de esas tres macrotendencias, me parece que de ahí podemos derivar muchísimas otras cosas más como estas diez tecnologías emergentes de las cuales nos habla el World Economic Forum. Y bueno, ya un poco hablando de ello, por ahí tenemos dentro de este listado top 10 o top 10, tenemos inicialmente lo que sería el bioplástico. No sé si a ti te ha pasado, Antonio, pero la verdad es que es súper difícil vivir sin plástico. Yo he intentado una semana por lo menos dejar de utilizar plástico y es sumamente complejo. De este lado, incluso hay unas iniciativas para que en el centro comercial o en el supermercado no utilicemos bolsas de plástico. No sé cómo lo vivas tú. Sí, claro. Es un tema que para donde voltees, en algún sentido utilizas el plástico, ya sea lo que consumes diario en las bolsas cuando vas al supermercado. Pero además, como tú lo comentas, es inevitable porque cualquier producto que consumas en su mayoría contienen plástico. Ya no son esos productos de cristal o de vidrio que utilizábamos antes, sino cualquier tipo de envase. Hoy en día es en plástico, quieras o no, una botella de agua, que si vas a una reunión, si cambias la mayonesa, la ketchup, todo lo que consumes habitualmente, su contenedor es de plástico. Y cuando te das cuenta, volteas y ves la cantidad que consumes sin tener la conciencia de estarlo haciendo, realmente sí son cantidades extensas. Claro, incluso en las bibliotecas, los libros vienen con un papel celofán, con un plastificado, que pues también eso, claro que le protege, pero al final es que termina siendo contaminación y bueno, termina generando allí problemas. Fíjate que te comento al margen que en la Universidad Autónoma de Baja California, donde yo laboro, hay un proyecto del año pasado que se llama Cero Residuos y se han eliminado todos los botes de basura de la biblioteca y se han puesto contenedores para separar la basura, buscando con esto también a través de la conciencia del cambio climático y de la separación de residuos, dar una formación al usuario en ese sentido ecológico. Bueno, en ese sentido de formación de usuarios, quizás y más adelante, y no muy lejos en términos temporales, puede que incluso lleguemos a tener por ahí robots sociales o robots que nos ayudan en la biblioteca, que es otra de las tendencias tecnológicas que se presentan. Yo me acuerdo un poco de esto, hablando de los robots, un poco de Jetsons o de los supersónicos, esa caricatura donde salía Robotina, eso es como que lo que me viene a mí a la mente de inicio, pero sin embargo, hablando un poco de la robótica, es hablar nuevamente de la inteligencia artificial y que incluso hoy en día, pues creo que esta inteligencia artificial, hoy tenemos los asistentes personales, que es el Google o Siri, y que le dices, oh wey, ok Google, o hey Siri, y ya te agenda, te llama por teléfono, te habla la aplicación del dispositivo móvil, e incluso le puedes decir, ok Google, abre Infotecarios Podcast en Spotify, y de esa manera ya están escuchándonos de igual manera, ¿no? Sí, y fíjate que eso... Yo creo que esta es la siguiente generación, los robots propiamente, eh. Sí, eso, fíjate que ya lo comentábamos en algún anterior podcast, la tendencia que tienen, por lo menos, a mí me ha tocado ver en las bibliotecas en Estados Unidos, que las tenemos más cercanas, en Chicago, en San Diego, en Wisconsin, que las bibliotecas ya públicas tienen un área específica para la ciencia, para que los usuarios desarrollen estos proyectos en cuanto a robótica, y acercarlos a la ciencia, proyectos con impresoras 3D, con demás áreas, pero ya designadas específicamente a esta parte de la ciencia, y se me hace muy interesante que las bibliotecas también estén contribuyendo en ese sentido, a proveer grandes beneficios sociales y económicos, ¿no?, que puedan afectar. En México creo que todavía nos falta por tener esos espacios, por abrir esos espacios, no sé si allá en el otro lado del charco tengan también esa tendencia, pero se me hace muy interesante que a través de las bibliotecas también se puedan acercar a los usuarios a la ciencia. Los famosos makerspaces, ¿no?, que se vuelven fundamentales. Entonces, sí, claro, igual de este lado también existen algunas, digamos que la tendencia es global en torno al aspecto de generación de makerspaces, y bueno, al poder convertir la biblioteca en un centro en el cual puede haber no solamente libros, sino que haya muchas cosas más, ¿no?, centro de negocios, incubadora de negocios, centro social, los famosos makerspaces y muchas cosas más. Hablando de esto, yo recuerdo un poco, y volviendo un poco, centrándonos un poco en esta tendencia, por ahí el año pasado, me parece, en la reunión de IFLA, que justo ahora en estos días se está llevando a cabo la reunión anual de IFLA, recuerdo haber visto incluso por redes sociales un robot, me da la impresión que era uno que se llama Pepper, que este Pepper está diseñado un poco para el tema de servicios. Entonces, puede hablarle a todo tipo de personas entre 7 y 99 años, esa es la programación que tiene, incluso puede, tiene sensores para percibir el contacto físico, incluso establecer ciertos vínculos emocionales, y está principalmente dedicado al área de servicios. Se trabaja un poco con hoteles en principio y algunas tiendas de retail, pero creo que la biblioteca también pudiera tener, o podría beneficiarse un poco de este tipo de robots. Y por el otro lado, hay otro robot que se llama Paro. Paro es una bebé foca particularmente, y se utiliza un poco para personas con Alzheimer o personas mayores, y es súper graciosa, incluso si pueden por ahí buscarla por YouTube y demás, que yo por ahí la he visto. Tú acaricias la foca y la foca es como si fuera un perrito, hace gemidos, cierra y abre los ojos, y hace una serie de expresiones muy particulares cuando tú estás interactuando con el robot particularmente. Es muy interesante porque para los que tenemos cierta edad, que somos chavos rucos todavía, esta etapa desde la robótica es como lo que veíamos en películas, que en un momento parecía inalcanzable llegar, o como tú mencionas, los supersónicos, o algunas otras series, una película también de Robin Williams que se llama Yo Robot, y todas esas series que veíamos, o que nosotros nada más alcanzamos a dimensionarlo a través de un dispositivo, hoy en día son reales, y ya pueden percibir el calor, pueden percibir la voz, la retina, el aspecto físico, hasta aquí dentro de las 10 tecnologías, nos menciona que es posible que ya sean los robots diseñados para cuidar ancianos o como niñeras, imagínate que te puedas salir de tu casa y dejar a tus hijos con un robot, la verdad es que se oye a lo mejor un poco de utópico, pero ya es real, ¿no? Claro, y hablando un poco de los temas de visualización, otra de las tendencias está relacionada con las lentes diminutas, la creación de pequeñas lentes llamada metalentes, y eso se vuelve muy importante, y aquí volvemos con otra macrotendencia, porque esto está muy relacionado con dos aspectos, con el IoT, que es el Internet de las cosas, y con otra serie de tecnologías, que es la famosa red 5G, en la cual, bueno, va muy de la mano del IoT, o del Internet of Things, y aquí lo interesante de estas lentes es que se vuelven sumamente delgadas, incluso hablando de un dispositivo móvil, lo que le da su grosor a un móvil es o la batería o estas cámaras que se incorporan. Entonces, ¿en qué podemos utilizar estas lentes? Bueno, pues hay nanotecnología, estos robots incluso de los cuales hablábamos pueden incorporarlos, los dispositivos móviles también pueden llegar a tener esa incorporación de nanolentes, pantallas doblables o incluso los famosos wearables, los dispositivos vestibles, pueden irse incorporando en este tipo de tecnologías. Otro de los aspectos que se vuelve centrales, hablando de las lentes, es hablar un poco de la realidad virtual y de la realidad aumentada, que también nos permite trabajar con estos aspectos ópticos de lentes. Yo creo que va a haber un uso intensivo de esta tecnología particularmente y se vuelve bien interesante el poder trabajar con ella. Y finalmente termina evolucionando, porque la creación de estos metalentes que te permita crear sensores más pequeños y dispositivos médicos más delicados con el aparatito que te hace en una endoscopía, que la verdad es que van a ser avances, pasos agigantados para la ciencia también. Bueno, en este caso, también hablando de las pantallas doblables, o sea, esto se vuelve más hablando de aspectos de información, porque pues al final vamos a tener una pequeña hoja en la cual vamos a ver el libro al día de hoy, entonces va a ser táctil y esta pequeña hoja va a traer un montón de información que pueda estarse conectando quizás con la nube en el cloud y puedas tener tu información o incluso puedas tener algo, porque incluso hablando del almacenamiento también, de lo cual hablaremos un poco más adelante, pues combinar las metalentes junto con pantallas doblables o wearables y almacenamientos en donde te quepa una cantidad increíble de información, que es una cantidad infame de información, porque va a ser increíble realmente, que incluso si tú recuerdas, pues hablando un poco de aspectos de almacenamiento, aquellos discos de cinco un cuarto, de tres un medio o de las famosas tarjetas perforadas, que a mí no me tocó ya, pero sí que llegué a escuchar, eran para mí una leyenda urbana, entonces, bueno, es parte de lo que veremos más adelante y que nos va a afectar de alguna u otra forma. Así es. Sí, la verdad es que evolucionamos, así oye, curioso y da risa, pero a esos discos que mencionas, literal, son del siglo pasado, entonces ya este siglo ya no entramos con esa tecnología, ¿no? La verdad es que es sorprendente y la evolución que da y esta evolución que nos obliga, los que de alguna forma debemos de cumplir con el acceso a la información, nos obliga a estar en constante evolución y actualización todos los días. Claro, y estamos hablando de tendencias 2019, porque tampoco estamos hablando de mucho tiempo o de estar a una distancia media de tiempo. Bueno, continuamos un poco hablando de estas tendencias tecnológicas, hay dos más, biotecnología y fertilizantes inteligentes, quizás no tengan tanta relación. El de biotecnología me pareció interesante porque hay por ahí un aspecto que se denomina proteínas desordenadas que se puede aplicar a medicamentos y eso puede ayudar incluso en temas de curar el cáncer, el Alzheimer y el Parkinson. Entonces, pues te imaginas, sería fabuloso que con estar tomando una cápsula como lo haces para una gripe, pudieras curar el cáncer o pudieras tener una ayuda para el Alzheimer. Eso me pareció muy, muy interesante. Este tema de proteínas desordenadas, básicamente lo que hace es que una proteína penetra en la célula, en el núcleo de la célula y puede atacar directamente el tejido o el cáncer particularmente, dado que el cáncer es una serie de proteínas desordenadas, lo cual hace que se provoque. Bueno, entonces eso me parece súper interesante. Y hablando de lo, por el otro lado de los fertilizantes, pues bueno, eso es un poco el hablar de mayor eficiencia en términos de producción de comida, el uso racional y eficiente de fertilizantes, menos gases invernadero y esta combinación que incluso también hablando del ámbito agrícola, el poder incorporar sensores, inteligencia artificial artificial y análisis de datos para ver cómo van creciendo los, pues lo que tenga, lo que se tenga sembrado particularmente, que también se vuelve interesante y es parte de la automatización del campo, porque al final todo es un proceso de automatización y nadie está exento o ningún sector está exento, me da la impresión. Sí, además del uso de microorganismos que mejoren las plantaciones, eso ya te da la opción de no depender tanto del clima, sino que se adapte más bien ya todo lo que es la ciencia a desarrollar los fertilizantes inteligentes y a desarrollar el campo, se me hace, la verdad es que también un avance importantísimo para todas aquellas personas que se dedican a estar trabajando del campo, a vivir del campo. Claro. Hablando un poco de la producción de alimentos, también por ahí está el avance en el seguimiento y logística de alimentos, que también es una serie de incorporación de elementos de inteligencia artificial y análisis de datos, que también es parte de las 10 tendencias que marca por ahí el Web Economic Forum. Sí. Otra de las que son muy interesantes es los reactores nucleares que se vuelven más seguros también, es otra macrotendencia, que eso me parece increíble realmente. Creo que la energía nuclear bien utilizada pudiera ser muy beneficiosa. Sin embargo, incluso apenas estaba yo viéndome la serie esta de Chernobyl de HBO y bueno, pues evitar desastres como esos se vuelve central para poder lograr utilizar energías seguras como puede ser la energía nuclear, ¿no? Sí, con menos combustibles que tengan menor probabilidad de calentarse que las tradicionales. Eso ya las hace que sean menos posibles, que exploten y que se utilicen los reactores nucleares de forma más segura, ¿no? La verdad es que sí son... Para mí son pasos que no dejan de sorprenderme como un niño de kinder que cada cosa que aprendes se va sorprendiendo. Son tecnologías y tendencias que van sobrellevando lo que más allá a lo mejor en algún momento tu imaginación pudiera pensar, pero que son reales y como tú dices, no son lejanos, los tenemos al alcance del día, a la mano y que ya están incluso de salida, ¿no? Muchos de estos podría ser que de lo que ahorita está Tendencia 2019 para fin de año ya tengamos un avance o otra evolución distinta a esto, ¿no? Como, por ejemplo, la otra de las puntos de la telepresencia colaborativa. Claro. Que ya puedas tener tú, este... Digo, actualmente ya como estas herramientas con las que contamos, con las que ustedes nos están viendo que son el Internet, el Skype y todos estos tipos de herramientas para comunicarnos mundialmente, pero que ya fuera más avanzado con a través de realidad aumentada, realidad virtual y las... Como mencionaba en la 5G, la verdad es que se me hace increíble porque fortalece, fortalece las relaciones de unas empresas transnacionales y también ayuda en la reducción de gastos. Yo siempre me imagino, yo siempre me remonto a Star Wars, cada que me hablan de telepresencia y de aspectos colaborativos, el día en el que me aparezca alguien aquí o en el que en día que ya pueda ser un poco un poco más tangible que incluso nos pueda ayudar para diferentes cosas, conocer algún sitio, ¿por qué no? Para quienes estamos a distancias geográficamente hablando muy alejadas, pues estar presentes ahí, ver a un familiar, estar en una conferencia, ese tipo de cosas y ver a la persona por allí como Star Wars, yo creo que eso, cuando eso llegue a suceder, eso y que podamos teletransportarnos, en ese momento yo creo que voy a ser muy feliz, ¿no? No sé si eso llegue a existir la teletransportación, pero sí el aspecto de telepresencia y de aspectos colaborativos que hoy en día se lleva a cabo, como bien mencionas, con inteligencia, un poco de inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada, dos conceptos diferentes pero que pueden interrelacionarse, también se vuelve, se vuelve a centrar, ¿no? Y algo que también llama mucho la atención en esta lista son los almacenamientos de datos en ADN, ¿qué opinas de eso? Hombre, yo estaba buscando por ahí un post que por ahí ya había desarrollado para infotecarios, no sé si para infotecarios o para los colegas de bibliotecarios porque a veces también me aviento el palomazo con ellos, como se dice por ahí, estos colaboradores por ahí de vez en cuando con ellos y incluso pues imagina tal grado que puedas guardar información en un cabello y gigas de almacenamiento en un cabello porque utilizas tu DNA para poder almacenar la información, a ese grado vamos a llegar, o sea, estamos en un proceso de minimización en el cual podemos almacenar en dispositivos cada vez más pequeños y llegar hasta el almacenamiento en el DNA concretamente parece ciencia ficción realmente y de hecho cada que se reduce el espacio de almacenamiento quedamos cada vez más sorprendidos, ¿no? hablábamos un poco de los famosos disquets y hoy en día traes gigas y gigas de almacenamiento en tu dispositivo móvil o en un cosito como estos, un wearable, un smartwatch y porque según el Foro Económico Mundial en menos de un siglo vamos a acopar la capacidad de almacenamiento de data con los sistemas actuales. Claro, es que se produce una cantidad brutal de información día a día incluso no sé si yo creo que somos muy poco conscientes de la cantidad de información que generamos en cuánto tiempo rellenas o llenas la memoria de tu dispositivo móvil no sé por ejemplo yo ayer me encontraba en un espectáculo público una obra de circo o un circo y la verdad es que había una cosa muy curiosa y es que le pedían al público que vieran el espectáculo con sus ojos y no a través de la pantalla que claro pues lo que haces es grabas el video generas la foto empiezas a grabar el audio y eso está generando información y todo eso tiene que ir a almacenarse en algún sitio entonces somos muy poco conscientes de la gran cantidad de información que generamos día a día y claramente en cuánto tiempo llenamos 8 gigas 10 gigas 20 gigas es brutal realmente sí porque yo recuerdo que todavía hace no mucho la tendencia y lo que priorizabas en un teléfono inteligente eran los minutos que tendías de llamada hoy en día a nadie le importan los minutos hoy en día todo el mundo quiere el internet lo más que se puede la capacidad de gigas que tenga y las llamadas los minutos pues pasaron a segundo término ya no son una prioridad para ningún dispositivo ni para ninguna compañía claro incluso cuando hablamos de almacenamiento de información yo creo que esto se vuelve central para nuestro sector pues al final es que las bibliotecas también es que cada día tienes la posibilidad de tener una biblioteca o tu propia biblioteca virtual en un dispositivo móvil o incluso si nosotros hablamos de dispositivos conectados a la nube pues el conectarte al kindle o a cualquier plataforma de libros electrónicos y tienes o por qué no a nuestra biblioteca virtual o digital favorita que también hay algunas divisiones por ahí pero si tienes acceso a alguna biblioteca digital pues hombre también es que tienes acceso a una cantidad brutal de información y sin salir de casa claro sí sí ya esa es la idea ¿no? con mayor comodidad al alcance de tu mano donde estés sin tenerte que mover de ahí que que esto derive también a nosotros como bibliotecarios el que necesitamos y estamos obligados a dar un mejor servicio para poder tener a los usuarios presentes siempre ahí con nosotros claro siempre tienen que estar activos los usuarios ¿no? con mucha energía seguramente así es y hablando un poco de energía el siguiente punto es hablar de la energía renovable y la forma en la cual se almacena creo yo que también hay mucho muchos problemas en el aspecto de baterías ojalá me evolucionen de una manera mucho más rápida las baterías porque eso nos ayudaría mientras tengamos baterías que almacenen mayor capacidad de carga seguramente tendremos mejores dispositivos y pienso en todo porque o en todo lo que nos rodea finalmente desde un cosito como estas que son los los jefos los audífonos el automóvil eléctrico el dispositivo móvil el portátil o la computadora o el computador o el ordenador como lo como lo llamen en cada una de las latitudes pero en realidad es que tenemos por allí que mejorar bastante en el aspecto de la energía y de cómo almacenamos esa energía ¿no? y si esa energía es renovable mucho mejor ¿no? al final claro la misma tendencia en los vehículos ¿no? el que ya se estén difundiendo cada día más o con mayor fuerza los vehículos híbridos también habla de esta evolución en todas las áreas de tu vida ¿no? en todos los hábitos que tienes de consumo de energía pues el que tengamos la oportunidad de energía renovable a gran escala y para mí también es importante sobre todo el tema de la contaminación del calentamiento global el que podamos eliminar ya todo ese tipo de baterías que no que no ayudan en la sustentabilidad sin duda alguna bueno pues estos estos han sido los los 10 el top 10 de tendencias tecnológicas 2019 bueno por ahí también había escuchado un poco ya hablando un poco del aspecto de bibliotecas y más enterado concretamente me comentabas por ahí que ya están abiertas las preinscripciones para el congreso de bibliotecas públicas en México verdad si así es ya se mandaron las invitaciones ya está todo listo para el congreso nacional de bibliotecas que va a tener como sede la biblioteca de los concelos en el mes de septiembre la verdad es que es una actividad en la que tiene más de 30 años que se reúnen bibliotecarios de la red nacional de bibliotecas en México que es una una red de más de 7 mil bibliotecas a nivel nacional desde bibliotecas obviamente con sus respectivas dimensiones no de tamaños que tengan y donde hay varios foros de ponencias para que se desarrollen y que interactúen entre los mismos bibliotecarios que existen en México no es una oportunidad que se brinda para más que nada para la convivencia no se me hace que haya llegado a ese punto académico nutriente en el que pueda tener una capacitación real el bibliotecario pero si se acerca mucho a la convivencia al ver que están haciendo los otros bibliotecarios de otros estados a poder aplicar y la interacción y todo lo que hay de comunicación entre los bibliotecarios de México creo que si funciona el tema es la biblioteca pública en la reconstrucción del tejido social así lleva el nombre del congreso y va a ser del 25 al 27 de septiembre en la ciudad de la en la biblioteca México de México como anécdota yo presenté mi primer ponencia como estudiante de bibliotecología aún en aquellos días fue en un congreso de bibliotecas públicas casualmente entonces a los amigos hay que invitarlos claro creo que merecerá un programa más el hablar de este de este congreso de lo que encontraremos y bueno hay mucho por por hacer por ahí sobre el programa para mencionar el programa pero bueno hablaremos de ello más adelante creo yo sí sobre todo por eso por mencionar el programa y la nueva este visión que tienen los directivos de las bibliotecas a nivel nacional en donde ahí nos están preparando la propuesta de de que nace la biblioteca central es un tema es cabroso que ya estaremos comentando lo platicamos antes de entrar al aire amigos y créanos que no fue muy favorable la reacción pero bueno ya hablaremos de ello Antonio también me gustaría comentarte por ahí y a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan por ahí está el premio latinoamericano innovación en educación superior este lo promueve la universidad del rosario en bogotá colombia este premio básicamente tiene cuatro áreas que están relacionados con experiencia experiencias de aprendizaje transformador ecosistema abierto campus universitario innovador y sostenible reconocimiento al colegio innovador y transformador y mencionar que la fecha límite para participar en este en este premio está ya muy próxima esto es el próximo día 30 de julio y mencionar que la entrega del reconocimiento se dará en el marco de el encuentro latinoamericano innovación en educación superior que se llevará a cabo del 10 al 11 de octubre en la ciudad de bogotá entonces ahí recomendable también ojalá alcancemos a llegar y que alguien pueda presentar uno de estos proyectos el presentar el proyecto es gratis y hablando un poco de proyectos también de comentarte que el post de la semana en esta ocasión es para Mirna Lee ella presentó un post en infotecarios.com llamado instapuetas tú sabías qué son los instapuetas Antonio fíjate que no los tenía ubicados como tal hasta que leí el post y la verdad es un excelente post y una forma de evolución de la poesía que me gusta y que se me hace muy muy interesante la verdad es muy recomendable si no han leído el post aún de nuestra colega Mirna la verdad es que se lo recomiendo ampliamente léanlo léanlo les va a gustar seguro perfecto bueno pues amigos con esto vamos cerrando el programa en esta ocasión no olviden seguirnos por nuestras redes sociales por aquí Antonio cuéntanos qué redes sociales te pueden encontrar más activo bueno pues tengo instagram en donde estoy así con mi nombre Antonio Espinosa Rivas y en twitter es arroba a Espinosa Rivas ahí si gustan seguirme les agradeceré mucho perfecto y a mí me pueden encontrar por Saúl Equígua Equígua guión bajo SM Equígua para los amigos así que todos son amigos así que por ahí nos pueden seguir en redes sociales amigos un gusto creo que se nos da un poco el tiempo hablando de estas 10 tendencias gracias por escucharnos y nos escuchamos en la siguiente hasta la siguiente Antonio un gusto un gusto un placer como siempre poder colaborar con ustedes gracias amigos de Infotecarios y nos vemos en el siguiente podcast hasta la siguiente gracias Infotecarios Podcast el mundo de la información en constante evolución de Infotecarios ¡Gracias!